¡Gente! ¡Vamos a revivir los eventos del pasado! ¡Oh! ¡Empieza! ¡Vamos a ver el monstruo! ¡Uy! ¡Míralo! ¡Ahí está el monstruo, bro! ¡Contra el Mecha! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ahí está el monstruo, bro! ¡Ahí está el Mecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mecha! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Dé! ¡Cuidado! ¡No! ¡Está destruyendo! ¡Qué asco! ¡Vomitó todo! ¡Vomitó todo, bro! ¡Y ahora el Mecha! ¡El Mecha! ¿Para cuándo? ¡Ah! ¡Está saliendo el Mecha! ¡Pérate! ¡El Mecha va saliendo! ¡Viene el Mecha! ¡Vamos, Mecha! ¡Pégale al monstruo! ¡No! ¡El monstruo está destruyendo la isla! ¡Y! ¡Qué va a hacer! ¡Le tiró cohetes! ¡Nah! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Qué buen ataque! ¡Ah! ¡Súper efectivo! ¡Súper efectivo, bro! ¡Ahora el monstruo está bravo! ¡Viene el Mecha! ¡Le tira más cohetes! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Ataque efectivo! ¡Qué buen golpe, bro! ¡Qué buen golpe! ¡Y ahora! ¡Viene el Mecha! ¡Ah! ¡No! ¡Le tiró un ataque de vómito! ¡Ay, no! ¡No, bro! ¡Viene el Mecha! ¡Dale! ¡Corre! ¡Viene! ¡Viene! ¡Y! ¡Uh! ¡Lo ataca y sale volando! ¡Increíble! ¡Se metió al agua! ¡Oye! ¡Este evento está épico, eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ganó el Mecha! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Lo agarró, bro! ¡Lo está matando! ¡No! ¡Lo está matando! ¡No! ¡Está matando al... ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Ay, no! Pero perdió... Perdió un brazo, bro Perdió un brazo ¿Ahora qué va a hacer? ¡No! ¡No, bro! ¡Ahora moriremos! ¡Uh! ¡Va a agarrar punto cero! ¡No! ¿Por qué agarra el punto... ¡Ah! ¡Ve! Por eso es que pasan las cosas Por eso es que pasan las cosas Deja el punto cero, bro ¡Uy! ¡Le pegó con el punto cero! ¡Wow! ¡Bro! ¡Lo dejaste noqueado, bro! Espérate, espérate Estoy como en zona de peligro ¡Ja, ja, ja! Estoy como en zona de peligro Espérate, ¿cómo es la cosa? ¡Uy! ¡Va a sacar la espada! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Voy a ver masacre! ¡Ah! ¡La espada! ¡Sí! ¡Se huy! ¡Dale! ¡Mátalo! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Lo vi en primera persona! ¡Wow! ¡Bro! ¡Wow! ¡Lo mató! ¡Sí! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nada increíble! ¡Sí, yo! ¡Nada increíble! ¡Se va! ¡Ah! ¡Se fue! ¡A la luna! ¡Claro! ¡Se fue a la luna, bro! ¡Ahí es donde está ahorita mismo! ¡Aquí tenemos el otro evento del Fortnite! ¡La destrucción del cubo Kevin! ¡A ver si se explota el cubo Kevin! ¿Qué está pasando ahí? ¡Ya escucho cositas! ¡Escucho cositas que están pasando! ¡El cubo Kevin está girando como loco! ¡Va a morir! ¡Y pensar que habían un millón de cubos Kevin! ¡Oye, espérate! ¡Eso está girando muy rápido! ¡Eso está girando muy rápido! ¡Ey! ¡Está girando muy rápido, bro! ¡Ay! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar, bro! ¡Eso va a explotar, bro! Exploto. ¿Y esa transición, bro? ¡Qué buena transición! ¡Ey, espérate! ¡Algo salió mal! ¡Algo salió muy mal, bro! ¡Nada increíble! ¡Dañé el evento! ¡Eh! ¡Aló! No veo nada Gente, he ascendido al Nirvana ¡Nada! ¡Qué buen evento, bro! Y aquí tenemos al siguiente evento ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está B! ¡El cubo! ¡El cubo, bro! ¡Kevin! ¡Se lo está chupando el lago! ¡El lago se está chupando el cubo, bro! ¡No! ¡Kevin! 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 ¡Kevin, no te mueras! ¡No! ¡Kevin! ¡Kevin, no! ¡Kevin! ¡No! ¡Se murió! Oye, pero estos eventos de verdad daban asco ¡Ah! Fueron mejorando Fueron mejorando, la verdad Gente, miren esto nomás ¡Oh! Esto sí es un pase de batalla, bro Esto sí era un pase de batalla ¡Qué bueno recuerdo! Con el Midas ¡Oh! ¡Mira eso, bro! Y el Deadpool por acá ¡Uy, bro! ¡Nah! ¡Qué buenos recuerdos! Por eso dicen que Los recuerdos que vives Ahora mismo Son los recuerdos buenos del pasado Por eso tienes que disfrutar el presente Bueno, aquí está la agencia No sé qué le pasó, bro Está medio dañada la agencia Pero vamos a empezar con el evento A ver Ahí está ¡Uy! ¡Va a empezar! ¡Ahí! ¿Qué ha pasado? ¡Bro! Espérate ¡Están saliendo las cosas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar, bro! ¡No se puede construir! ¡Me tiré! ¡Ah! Soy medio bruto ¿Y dónde está el...? ¿Y dónde está la cosa? ¡Está saliendo eso! ¡Oh, no! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasa a la... A la... La agencia está de mala calidad, bro ¡Uy! ¡Va a explotar, bro! ¡Va a explotar la agencia de mala calidad! ¡Explotó! ¡Explotó! ¡Pero no veo nada! ¿Aló? ¡Explotó la agencia, bro! ¡Pero no veo! ¡Algo está pasando! ¡Algo está pasando, bro! ¡Uy! ¡Ahí está el dispositivo! ¡Y el punto cero! ¡Wow! ¡No puedo construir! ¿Y ahora? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¿Pero que puedo volar o qué? ¡Ah, puedo volar, bro! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Qué bueno recuerdo! ¡Mira el punto cero, bro! ¡Va a explotar! ¡Uy! 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 ¡Se está conectando! ¡Y ahora está agarrando la tormenta! ¡Wow! ¡Ahora la está echando para atrás! ¡La está echando para atrás, bro! ¡Está echando la tormenta para atrás! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¿Y ahora? ¿Dónde estoy? Editar. ¿Dónde estoy, bro? ¿Por qué veo esto? Medio dañado, pero está bien. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! Está regresando la tormenta. Algo salió mal. Algo salió mal, bro. ¡Uy, no! ¡Uy, no! Empezó a llover. ¡Uy, no! Se puso feo la cosa. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Moriremos. ¡Se está acercando! ¡De nuevo! ¡La música, bro! ¡El plan de Midas! ¡El plan de Midas! ¡Ah! ¡Y ahí fue que logró quitar la tormenta! ¡Mira qué bonito que se ve sin tormenta! ¡Wow! ¡Quitó la tormenta, bro! ¡Uy, no! ¡Se me está buggeando la pantalla, bro! ¿Qué está pasando? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Moriremos. Yo creo que no sale la... Ah, esta es la escena del Jonesy. Pero no salen. No salen las cinemáticas, bro. ¡Oh, no! ¡La tormenta se volvió el mar! ¡No puede ser, bro! ¡Mira el tiburonzón! ¡El tiburonzón, bro! ¡Nada increíble! ¡Mira eso, bro! Yo me acuerdo. Como si fuera ayer. Y han pasado como dos años. Casi tres. ¿Qué ha pasado? ¿Me he morido o qué? ¿Me he morido? ¡Ah! ¡Qué ha pasado! Si les gustó el video, miren otro acá y suscríbanse con la campanita. ¡Yo!